Así lo dio a conocer el inspector municipal Rodrigo Morales, quien manifestó que han realizado como personal del Departamento de Rentas de la Municipalidad de Iquique una completa fiscalización en el sector centro de la ciudad, donde encontraron ocho locales que no contaban con la patente municipal correspondiente a la ordenanza 461 que trata sobre el control de máquinas de juegos en los locales comerciales, oportunidad donde uno de los negocios fue cerrado. Donde logramos encontrar bastantes locales que no contaban con su patente municipal correspondiente, ocho locales, uno de ellos en Vivar 801 donde fue cerrado que no mantenía su patente que dice la ordenanza 461, cerrándole el local mantenían las máquinas de azar que arroja plata en efectivo, por lo tanto se procedió al cierre de ella. En tanto, el funcionario municipal dijo que trabajarán en la fiscalización de los negocios del sector sur de la ciudad, debido a que ya tienen identificados los locales que trabajan con máquinas de juegos clandestinas en el sector. Finalmente, Morales dijo que las personas que quieran denunciar estas y otras irregularidades, lo pueden hacer en el centro de control a través de la línea telefónica 2514736, donde después de recepcionada la acusación personal del Departamento de Rentas, acudirá inmediatamente al llamado. Morales. 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 Morales.